Lo paranormal, el fenómeno OVNI y los grandes enigmas de la humanidad se darán cita aquí, en Más Allá del Misterio. Soy Frey Alexis y semana a semana iremos presentando los casos más impactantes y la evidencia de que no estamos solos. Hablando de historias de fantasmas, el año 2001 se tomó una misteriosa imagen, una extraña mujer. ¿Quiere usted conocerla? Le invito a dar un paso al más allá en el misterioso Bar la Playa. Se vino el fotógrafo y se había pedido hacer unas postales para regalar a la gente y él me dijo, vas a ver algo que no vas a creer. Y ahí me mostró que la parte izquierda de la fotógrafo, o sea, mirando a la derecha, salía una cara de una niña que era un fantasma. Sentí algo raro, o sea, como que yo no creía en esas cosas, pero sentí algo como especial, o sea, algo raro. Realmente existe algo. Me parece que la gente que asista al Bar la Playa lo va a pensar más de una vez si quiere sentarse en la barra. Esto me trae al recuerdo el caso impactante de una antigua mansión en el barrio República. Evidencia paranormal de alto impacto. Fenómenos no muy fáciles de explicar y les digo que lo viví en carne propia. Vamos esta vez a Santiago Centro, a un antiguo barrio y una casa que nos depara más de una sorpresa. Ese día en esta casa pasó. Vámonos, vámonos. Ya. Ya chicos, 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 todos con un granito por aquí. Horro, se ha mucho horro en movimiento. El ambiente está bastante cargado. El día de hoy ya ha habido ya mucha presencia de... ¡Mira, mira, 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 atrás! ¡Atrá! No vi nada. Vamos. Vi pasar algo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vi a... Bueno, acabamos de ver una presencia. Yo no la capté, seguramente debe ser porque yo... ¿Yo qué? Me capturé. ¡Escuchate! ¡Escuchate! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¿Qué onda? ¡La vuelta! ¡Se mueve! Las redes sociales e internet son una útil herramienta para difundir el material que usted y los demás graban en sus casas, con su cámara de video o con una simple grabadora de audio. Le invitamos a que envíe todo el material que usted quiera que analicemos a nuestro correo, másalladelmisterio.ucbtv.net Ahora, hemos recopilado lo más impactante de internet para que usted en su casa juzgue si es realidad o fantasía. ¡Ya la piensa! ¡Ya la piensa! ¡Estamos! ¡Ya la piensa! ¡Ya la piensa! ¡Biden! ¡Gracias! 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 Sí, tiene forma al platillo, weón, te lo juro, weón. ¡No, no, te déjame comprarme todo mañana. Ya, mañana me vas a llevar plata. ¡Uweón es un platillo, weón! ¡Oh, y qué mal! ¡Te lo juro, weón! Tiene muchas luces Está parado arriba Hola weá Pati Agradecemos su preferencia Y les recuerdo que nos pueden Contactar a través de nuestro twitter Arroba más allá del misterio UCB, nuestro sitio en Facebook y además el correo Electrónico más allá del misterio Arroba UCB TV Punto net Decirles una vez más que existen Otros mundos pero están en este Soy Freddy Alexis Y nos encontramos la próxima Semana en un nuevo capítulo De más allá Del misterio Subtitulado por Jnkoil